Un taller de emprendimiento apoya a la Policía a estudiantes de la ciudad, una iniciativa que busca capacitar y fortalecer conocimientos en turismo. La Policía Nacional inicia o da el lanzamiento de la Escuela de Taller de Emprendimiento. Esta escuela hace parte del programa Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Nacional. En este momento lo que queremos es motivar e incentivar a los jóvenes de noveno a once grado a que participen y sean capacitados en la temática de turismo, en campañas preventivas, de protección y recuperación de interés cultural y turístico de Barranca Bermeja. Dirigida a alumnos de noveno, décimo y once, los jóvenes tendrán la oportunidad de capacitarse en áreas como gastronomía, manualidades artesanales, folclore, entre otras áreas, con las que desde el emprendimiento les permita proyectarse desde el potencial turístico en Barranca Bermeja. En esta campaña o en este lanzamiento se van a ser partícipes 100 estudiantes de diferentes instituciones educativas, instituciones educativas como El Castillo, San Marcos del Llanito, Diego Hernández, técnico industrial y técnico superior. Aquí van a obtener unas capacitaciones, van a obtener una idoneidad en artesanías, en nudos y amarras, en gastronomía y en folclor. Hacemos un extenso saludo de felicitación a estas personas que se vienen vinculando y participando con estas importantes que apoya la Policía Nacional y que respalda desde todo punto de vista. 100 serán los estudiantes que inicialmente harán parte de esta iniciativa que apoya la Policía del Magdalena Medio en Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!